¡Suscríbete al canal! Lo vamos a hacer rápido porque ya hemos visto la historia en este videojuego un montón de veces, vamos a saltar tiempos que no merezcan la pena, vamos a saltar varias cositas y lo que sí que vamos a hacer, ¿vale? Va a ser completar el juego de la mejor forma posible, ¿vale? Ya llega Freezer Ojo, ¿eh? Por las tardes y por las noches estamos haciendo directo en Twitch, ¿vale? Estamos jugando pues al GTA en estos momentos y iremos jugando más videojuegos en el canal de Twitch, así que recomiendo que estéis juntos y estéis ahí porque creo que os va a gustar Os va a gustar, tenéis mi Twitch en la descripción, ¿eh? Vale Fuera Vamos aquí arriba La saga de Freezer está muy guapa Pero A mí este videojuego me gusta más la saga del torneo de los universos, no sé por qué Es curioso, pero me gusta la saga del torneo de los universos Super Saiyajin Tsurita Vale, yo no me acordaba esa parte de la historia Pero bueno, vamos bien, ¿eh? Vaya, casi me da No podemos hacer nada, de momento regresa Qué guapo está mi personaje, de verdad Con el Super Saiyajin 3 Me parece increíble Vale, Freezer se larga Hay problemas, ¿eh, gente? Freezer se larga, por tanto hay problemas Hay problems Para Freezer Y para nosotros, obviamente Aunque tenemos el personaje a nivel 99 Cabe decir que si seguimos la historia del Dragon Ball Xenoverse 1 El personaje no estaría al 99 Empezaremos con un personaje a nivel 0 Que es bastante interesante Aunque este esté subido Estamos haciendo un paseo de la historia, ¿vale? Un paseo que creo que puede estar bastante bien Vale, aquí nos van a comentar básicamente cositas de la saga de Freezer Que tenemos que aprender, que tenemos que saber Movimientos de la historia Corto estas partes Y nos vamos directamente a la saga de Freezer Para que Si os compráis el juego Lo disfrutéis Tampoco os voy a destripar todo el juego, ¿no? Las Dragon Ball La historia en este juego es un poco secundaria Cabe decir que la historia en este juego es un poco secundaria Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, Saiyans Don't worry, be happy ¿Cuánto ansiaba este momento? En breve las voces de Dragon me concederán la vida eterna Se toman la fruta del poder otra vez Se toman la fruta del poder otra vez ¡Qué pesaos con la fruta del poder! Turles, Slug y su ambición maligna Ok Ok Ya me has cabreado, Slug Ya me has cabreado Te voy a reventar Ok Vale Fuera Vale, Slug está fuera Vamos a aportarles que no está fuera Vale, ahora están los dos fuera Ahora están los dos fuera Confirmamos Después del callo que me ha salido, confirmamos Qué pesado eres, Slug Vale, no me da vida Ah, sí, sí que me da aquí Sí que me da aquí Fuera Vale Está complicado el combate, eh Vale Super Saiyan Pues no sé si vamos a llegar a la escena de Freezer en este vídeo Mi intención es llegar a la escena de Freezer Pero no sé si vamos a llegar Deben abandonar la zona Nos tenemos que ir No tengo resistencia Se lo va a cargar Turles Se lo va a cargar Vale Vale, uno menos Fuera Me he quedado trastabillado ahí, eh Mi experimento ha sido un éxito Fuera Bueno, se han cargado los dos, eh Fuera Fuera Fuera, Slug No eres rival para mí No eres rival para mí No eres rival para mí, Slug No eres rival para mí 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 Increíble No sé si vamos a poder hacer el final de la saga de Freezer En este vídeo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, pero lo que acabo de ver Increíble Realmente increíble La última batalla ha sido un despliegue de poder espectacular Pero no creo que haya terminado todavía Regresaré al lugar donde se encuentra Mira El combate contra Freezer ha empezado Vale, vamos a intentar hacer el combate contra Freezer Creo que va a ser algo realmente épico Realmente brutal e increíble Y creo que el combate contra Freezer Va a estar reñido Va a estar chido Va a estar muy chido el combate contra Freezer El terror del emprendedor Freezer Uff Vale Freezer ya Vale Freezer vas a sufrir Mira Vale Vale Vale, se le ha bloqueado la vida Por tanto hay historia Está muy guapa esta parte Vale 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 No ha regresado Goku Le cuesta eh A Freezer ya Vale Están hablando del Super Saiyan Freezer Freezer mira Si quiero te reviento A ver que nos comenta Freezer Esta escena Súper épica Súper épica A mí no me vaciles ¿Eh Freezer? A mí no me vaciles Ya está Goku aquí Pues sí que va a dar tiempo A terminar la saga de Freezer Se hará un poquito Se hará un poquito largo Pero mi intención es terminar el combate Vale Épico 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 Vale Esperaremos a que Goku Termine la bomba de energía Vale Esto me encanta Esta parte me encanta Fin Bueno pues vamos a lo mejor ¿No? Cuando Goku se transforma En Super Saiyan Esta parte va a ser Realmente brutal Y creo que vamos a vivir Una experiencia Única Brutal Increíble Que es lo que estamos viviendo Últimamente ¿Vale? Esta experiencia Va a ser Realmente brutal Adiós Buah 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 Ya va a la Frieza El nacimiento De un Super Saiyan Puñetazo Vale La has cagado Freezer La has cagado Voy a intentar que el gameplay No dure 20 minutos Me ha pillado Me ha pillado ahí La ha liado Freezer Fuera Madre mía La bola mortal Nada No me haces Nada Freezer No me haces Absolutamente Nada Soy de piedra Soy de piedra Freezer Llamará Freezer Llamará Freezer Freezaza Freezaza Madre mía El Freezer está Está potente Pero no nos va a hacer No nos va a hacer mucho Bien Esta parte me encanta Su hermano El combate final Vale chicos Pues el combate final ¿Qué me señalas? A mí me vale verga A mí me vale verga Cooler A mí me vale Es real verga Cooler O sea Lo mismo da Que da lo mismo Lo mismo da Que da lo mismo Ojo eh Que se vuelve Ojo que se viene Gente Vale Se hace más fuerte No hay problema Vale Se van a cagar Yo también soy el Super Saiyan De nivel 3 Super Saiyan De nivel 3 Gente Un malo Más fastidiado ahí ¿Eh Freezer? Vale Vamos a cooler Vamos a cooler Ay me la he esquivado Al final Vale Ya está Ya está Hemos completado Antes de los 20 minutos Creo Toda la saga de Freezer Toda Lo que realmente Para mí es increíble El video durará Un poquito más de 20 minutos Pero bueno Vale chicos Pues hasta aquí el episodio De la saga de Freezer Lo hemos completado Mañana seguiremos Con otra saga Y como siempre Pues si le dais un buen like Os suscribís al canal Y demás Pues sería realmente brutal Y nos vemos En el siguiente episodio De Dragon Ball Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!